y sí Bueno, ahorita que vengan los chistes también es bravo, nos ayudamos. Aquí viene una entrevista y luego viene un juego con memoria en la pantalla. Tienen que unir la iniciática de Mónica con algo que... Ok. Terminamos con eso y viene un juego que ponen a la návera que ponen. Ok. Terminamos eso y viene el último musical, que es este... ¿Por un rato? Sí, ese es todo el corazón. Perfecto corazón, no te preocupes. Perfecto. Tu micrófono también checa este. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, oh. Sí, sí. Oh, oh. Ey, ey, ey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal se la pasaron? ¡Buenas bolitas, verdad? Y más... Viene la cuarta temporada, la cuarta, con sus cambios completos, 29 cambios va a haber y uno solamente va a quedar, empieza con la Che, no quiero decir más, y acaba con la O, ¿listo? Ahí les dejo, sigan la cuarta transformación, la cuarta temporada, así es que vean todo esto detrás de cámaras, genial, hasta pronto. Las dos primeras mujeres pilotos navales de la Armada de México, con sede en La Paz, en California, ellas son María Isabel y Ciclali. Ahí va, ahí va, y pongan mucha atención, y pongan mucha atención a la siguiente noticia, Se encuentran un enorme servicio de ministro de la Ciudad de México, fue en la habitación, Boulevard Puerto Aéreo, de la línea 1, y sí que está bajando aquí la imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te coincide todo eso? Es buena noticia. ¿Cómo no es buena noticia? Sí, sí, sí. Ya le dieron esa, esa es la misma, la andaba, la y la madre. Sí, sí. Hola, mazarita. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué andamos haciendo? Lo que no me acuerdo, poniéndolo aquí para que se vea así rapidísimo y no se me vea. ¿Lista para el programa? ¡Listísima! Ya estuvimos cantando y ahí ensayando también todas las canciones. Quiero darle un beso a todas mis novesitas y a toda la gente que ve este hermosísimo detrás de cámaras. Y quiero anunciarles, como dijo Chupón, que solamente una persona con ch se iba a quedar en la cuarta temporada. Bueno, les anuncio la ch. Es de la chulada de la meserita. ¿Cómo no? Entonces los espero en esta cuarta temporada. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Hola, mi gente! Estamos detrás de cámaras. ¿Cómo se lo pasaron? Efectivamente bien. Ustedes no lo vieron esto en vivo, pero lo van a ver detrás de cámaras. Entonces chequen el producto que no ustedes tienen que meterse al producto que nosotros metemos que es exclusivo detrás de cámaras. Y chequen el aroma, les va a decir algo. Amigas, ¿cómo se lo pasaron en el programa? ¡Bien! ¡Te quedan mucho cositas! Gracias una otra, 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 otra. Gracias! Gracias. Yachi, ¿cómo se lo pasaron? ¡Ay, increíble! La verdad que nos tardamos bastante para poder venir. Ya nos habían invitado otras veces. Gracias a Dios, hemos trabajado muchísimo. y por eso no habíamos podido coincidir pero bueno, ahí ya hablamos con la producción a ver que otro día nos traen, la verdad que la gente sale súper contenta feliz porque tienen una camaradería impresionante como equipo así que muchísimas felicidades, los quiero claro que sí en Facebook estamos como Grupo Aroma Grupo Aroma MX en todas las otras plataformas digitales estamos como Techi y su Aroma MX gracias, adiós Chau!